Mi pensamiento Y tú quién sabes si piensas en él Ay, qué feliz cuando contigo estoy soñando Apasionada en mis brazos estás Ay, pensamiento no sea tan ingrato Dile que vuelva, que tú la traerás Por mi cariño que es verdadero Me roba la calma y la inquietud Porque te quiero con toda el alma No quiero a nadie si no eres tú ¡Pareo! 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 Mi pensamiento siempre anda contigo Mi pensamiento te ha sido muy fiel Yo siempre vivo pensando en tu cariño Y tú quién sabes si piensas en él Ay, qué feliz cuando contigo estoy soñando Apasionada en mis brazos estás Ay, pensamiento no sea tan ingrato Dile que vuelva, que tú la traerás Por mi cariño que es verdadero Me roba la calma y la inquietud Porque te quiero con toda el alma No quiero a nadie si no eres tú Aquí estoy, ya yo llegué Contigo me quedaré Si prometes quererme más de lo que yo me quiero Y hacer las cosas que hacer yo no quiero Me llevan la ropa a lavar Que no se te olvide flechar La casa tienes que limpiar Y los niños al colegio llevar ¡Pareo! ¡Pareo! ¡Aja! 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 ¡Pareo! ¡Pareo! Y beso que soy de buen humor Tupareo, tupareo Tienes que saber cocinar Del jardín tú debes cuidar Con vecinas no puedes hablar Y de noche te vas a trabajar Tupareo, tupareo Cuando yo me vaya a bailar Me tienes que maquillar Los niños tienes que cuidar Y temprano te vas a acostar Tupareo, tupareo Y beso que soy de buen humor Tupareo, tupareo Tupareo, tupareo Tupareo, tupareo Tupareo, tupareo Gracias.